¡Hola! Yo soy Nat, o pueden llamarme fría también, y bienvenidos a mi canal. El día de hoy traigo algo que la verdad es que ya tenía muchas ganas de hacer otra vez. Nadie me lo había pedido, pero yo lo quería hacer, así que... Bueno... Me divertí mucho haciendo este video la otra vez, y bueno, les voy a decir por sí. Y bueno, les voy a decir qué video es, ¿verdad? Por si no se habían dado cuenta. Y bueno, el día de hoy vamos a estar haciendo la batalla de personajes. Esta vez no sería parte 2, bueno, sí parte 2, pero esta vez versión personajes femeninos, porque si no mal recuerdan, la vez pasada hicimos el personajes masculinos, y sabemos que ganó nuestro querísimo Nicolai, pero... Me he dado cuenta de que he leído libros, he leído nuevos libros, y creo que tengo otros personajes favoritos. Y bueno, pues esa es la cosa que... Tal vez tenga que hacer próximamente una parte 2 de ¿Quién se enfrenta a Nicolai? Porque creo que sí hay muchos buenos contrincantes. Y bueno, el día de hoy aquí tengo mis 8 personajes femeninos. Ya saben que estos personajes son de los libros que he leído. Y bueno, les voy a decir quiénes son. El primer personaje que tengo es Hermione Granger de Harry Potter. El segundo personaje que tengo es Emily Brand de Diez Negritos. El tercer personaje que tengo es Lowe de Asesino de Brujas. El cuarto personaje que tengo es Annabeth de Percy Jackson. El quinto personaje que tengo es June de Red, White & Royal Blue. El sexto personaje que tengo es Tori de Heartstopper. El séptimo personaje que tengo es América de La Selección. El octavo y último personaje que tengo es Alina de Shadow & Bone. Bueno, por si no recuerdan cómo es la dinámica, yo aquí tengo los 8 papelitos que... Déjenme, doblo bien este. Este, los 8 papelitos con los 8 nombres de los 8 personajes. Miscri, miscri. Mezcle, mezcle. Y bueno, yo voy a estar sacando 2 personajes y estos 2 personajes se van a estar enfrentando entre ellos. En total serán 3 rondas. En la primera ronda serán eliminadas 4 personajes. En la segunda ronda serán eliminados 2 personajes. Y la tercera y última ronda es para decidir el ganador definitivo y el que se lleva la corona y mi corazón. Así que, ¿qué les parece si comenzamos de una vez? Porque ya estoy muy emocionadísima. No sé quién puedo ganar porque de todas estas personajes... De que yo las amo a todas con todo mi corazón. Yo, es más, batallé más para elegir a los personajes masculinos que para elegir a las chicas. Porque como que las tengo muy definidas de que mis personajes porque girl power, claro que sí. Así que vamos a comenzar. Primero vamos a mezclar para que vean que no hay trampita. Y a cerrar los ojos porque no hay trampas aquí. Primer papelito. Si se ve así es porque es de una hoja reciclada, ¿ok? El primer personaje que nos salió es June de Red, White y en Royal Blue. Y June, nuestra queridísima June, se va a estar enfrentando a... ¡Ay, Dios! ¡Oro! ¡No, de nuevo! Se va a estar enfrentando contra Anna de Percy Jackson, amiga. Ok. ¿Me duele? ¿Me duele? ¡Claro que sí! Red, White y en Royal Blue se ha convertido en uno de mis libros favoritos. Red, White y en Royal Blue se ha convertido en un libro distintivo para mí. De que ya mucha gente ve Red, White y en Royal Blue y se ha acordado de mí. Y eso me da muchísimo gusto. Pero esta vez sí voy a preferir a Anna de... No es por cuestión de libros, porque los libros ambos son magníficos. Pero es que yo... Es que Anna de es superior. O sea... Es que Anna de es una diosa. Bueno. Una mestiza. Es casi lo mismo. Pero... Anna de... Anna de yo te amo. June, yo también te amo. Te amo muchísimo, June. Pero... Anna de es Anna de es Anna de es que si tú has leído Percy Jackson y has leído Red, White y en Royal Blue... Pero... Eh... Pues... Anna de... La verdad es que Anna de gana. Es que Anna de gana... Perdón. Sigue... June eliminada. Anna de pasa a la siguiente ronda. Ok. El segundo combate de la primera ronda. Bueno. Como que empezamos fuerte el combate anterior. No tan fuerte porque... O sea, entre que sí y no. Bien. Tengo... Uy. Uy. Ya habían salido los dos. Ni modo. Se me cayó uno. América. América de la selección. Ok. Nuestra peli rojita favorita. Tengo miedo. Tengo miedo de Steve. Ay. Emily Brent. Emily Brent. Nuestra señora rubia Coco Chanel. Diosa. Mira. Me la están poniendo un poco fácil. Y eso me asusta. Yo amo a Emily Brent. Con todo mi corazón. Yo... Solo subrayé. Y marqué. Dos frases de diez negritos. Y ambas frases. Las había dicho mi diosa Emily Brent. Pero es que esta vez. Si me gana la ameriquita. Es que América... Es que América es preciosa. Emily Brent también es una chicuela toda... Una señora. Un señorón. Bien. Un señorón hecho y derecho. Nuestra queridísima Emily Brent. Pero pues... Gana América. Perdonanos. Emily... Perdonanos. América es la ganadora de este combate. Así que pasa a la siguiente ronda. Ok. El tercer combate de este... De la primera ronda. Mezclamos. Papelito. Uy. Me encanta hacer este video. Me encanta hacer estos tipos de videos. Hermione. Tenemos a Hermione de Harry Potter. Mi Herms bonita, prechocha y mucha. Amamos a Herms. Yo... Yo me identifico mucho con Hermione. No sé si eso sea bueno o malo. Pero yo me identifico mucho con Hermione. Y... No. Justo lo estaba pensando. Y dije que no salga este. Y salió. Besties. Otro personaje. Con el que me identifico mucho. Con el que incluso hice un test. Y me salió que era ella. Tori Spring. De Heartstopper. Amiga. Amiga. Hermione y Tori. Chica. Mira. Yo amo a Tori. Y amo a Hermione. Pero... Creo que aquí sí me está complicando. Porque... Hay algo... Como... Mucho apego sentimental a Hermione. Yo sé que... Si la elimino a Kim. Pues no va a ser el fin de Hermione. Yo lo sé. Yo lo sé. Pero... Es que... Como que... Ay, no sé. Es que... Es que... Muchas cosas, chica. Mucho... Mucho sentimentalismo. Hacia Herms. Y Tori. Es que Tori yo la amo. Tori yo te amo. Fans de Heartstopper. Ustedes van a perdonarme. Pero es que esta vez yo prefiero a la Gryffindor. A la chica Gryffindor. Tori es que yo te amo. Tori y yo compartimos casa. Tori y yo somos Hufflepuff. Pero esta vez... Son 50 puntos para Gryffindor. Porque esta vez gana Hermione. Tori te amo. Perdóname si te decepcioné. Yo sé que hice un test... De quién eres de Heartstopper. Y salió Tori. Perdóname. Pero es que también me identifico mucho con Hermione. Mi chica. ¿Por qué no las dos nos usaron Wesley? La cuarta y última ronda... Digo, cuarta y última... Último combate de la primera ronda. Ay, ya sé quiénes quedan, bestia. Nada, hombre. Yo creí que va a llegar más lejos. Tenemos a Alina de... Alina de Sombre y Hueso. Y a Lou de Asesino de Brujas. Miren. Aquí esta la vamos a hacer rápido. Gana Lou. Porque yo amo a Alina. Sí, pero a veces era muy desesperante. Chica. Pero sí, Alina a veces era... Me desesperaba mucho sus decisiones que tomaba. Lou a veces sí es desesperante. Pero no tanto como esta chica. Yo la amo. Pero es que esta vez sí me gana Lou. Porque la parte de Brujita... Bueno, las dos tienen poderes, amiga. Ni modo. Gana Lou. Gana la Louis. Bueno. Las chicas que pasaron a la segunda ronda fueron Hermione. Uy. Fueron Hermione, Lou, Annabeth y América. Así que vamos a volver a guardar los papelitos. Y pasamos a la siguiente ronda. Ok. Segunda ronda. Tenemos ya aquí a nuestras cuatro participantes que pasaron. La... Que sobrevivieron... No sobrevivieron. Que... Que pasaron la ronda pasada. La batalla pasada. Así que vamos con el primer combate de la segunda ronda. Primer personaje que sale. Y es América. Nuestra pelirrojita bonita América. Segundo personaje. Tengo nervios porque... Yo amo a América. Que no salga... Que no esté difícil, por favor. Hermione. América contra Hermione. Déjenme llorar un ratito, por favor. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo? Pensando. Está difícil. Aparte de que llevo mi playera de Hogwarts. No, amiga. Amiga. Siento la presión respirándome en la nuca. Amiga. Creo que necesitamos ayuda de Robert. Robert. ¿A quién elegimos? Ay, Robert. Amamos tanto a Robert. Besito de Robert. Es Robert en París. Robert en París. Qué difícil. Qué difícil decisión. ¿Qué hago, Bestie? Perdóname, América. América, perdóname. Tú vas a tener que perdonarme. Pero es que... Es que Hermione... Es que yo quiero mucho a Hermione. Perdóname, América. Hermione pasa la segunda ronda. Y como ya era de esperarse. Es una triste decisión. Tenemos a Anabeth. Y tenemos a Lowe. Es que yo nunca aprendo. Yo nunca aprendo, chica. Yo ya sabía que me iba a enfrentar a cosas así. Yo no aprendo. Amiga. Yo... 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 Ya ni modo, ya. Yo de que... Lowe pasa a la final. Anabeth, yo te amo con todo mi corazón. Pero es que esta vez, Lowe pasa a nuestra final. Y esta es la tercera y última ronda. La batalla final. ¿Y qué creen? Es entre las brujitas. Entre las brujitas. Hermione. Y Lowe. Entre las brujitas. A ver. Puntos para Hermione. ¿Quién es Hermione? Hermione Granger. Bruja. Destacable. La mejor de su clase. Y su generación. Integrante del trío de oro. Tiene una varita. Y es muy buena haciendo hechizos. Puntos para Lowe. Lowe. Bruja blanca. Hace magia. Hace hechizos. Es buena. No requiere. De una varita. Para hacer sus hechizos. Sus dedillos. Para realizar su magia. No requiere de varita. Creo que. He tomado la decisión. Es una decisión que. Venía planteando en mi cabeza. Desde que me desperté. Mentira. No fue así. Pero. Pero pues. Es algo para lo que no estaba preparada. Pero al mismo tiempo. Estaba. Equipada. Equipada. Para enfrentarme. Y ahora sí. Señores y señoras. Se viene. La ganadora. De esta batalla. De esta batalla. De personajes. La chica. El personaje femenino. Que se corona. Como mejor personaje. En mi opinión. Como mi personaje literario. Favorito. Y se lleva. No solo la corona. Sino que mi corazón. Y el título. De personaje favorito literario. En este canal. Es. Redoble de tambores. Por favor. Low. Lois. Leolanc. Es. Quien gana. Esta batalla. Lois. Ha sido. Quien ha. Superado. No superado. Ha. Enfrentado. Y derrotado. A siete personajes más. Así que. Mis felicitaciones. Para Low. Y. Mi abrazo cordial. A las otras. Personajes. Eh. Yo las amo muchísimo. Pero pues. Pues al final. Si. Elegimos. A la Louise. Bueno. Y bueno. Espero que les haya gustado. Muchísimo. El video de hoy. Perdón por subirlo. En jueves. Ya sé. Soy una irresponsable. Sé que es miércoles. Y que lo debería haber subido. Miércoles. O sea. Ayer. De cuando lo están viendo. Pero apenas lo estoy grabando. So. Anyways. Perdónenme. Soy una. Una persona irresponsable. Me enorgullezco. No. Pero soy acuario. Ni modo. Bueno. Espero que les haya gustado muchísimo el video de esta semana. Eh. Si tienen más sugerencias de videos próximos. Me lo podrían dejar en los comentarios. Y yo los tomaré en cuenta. Porque la verdad es que si me hacen falta ideas. No digo que me quede sin ideas. Porque todavía tengo algunas ideillas ahí. Pero pues. Saber qué es lo que a ustedes les gustaría ver. Me serviría de mucho. Y pues. Lo consideraría muchísimo. Eh. Pues les dejo en la cajita de la descripción. Mis redes sociales. Que es mi Instagram lector. Mi Goodreads. Y mi Instagram personal. También en la cajita de la descripción. Les dejo mis últimos videos. Y bueno. Creo que esto ha sido todo por el video de hoy. Por esta semana. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.